Así es Vanessa, a esta hora la oscuridad es total. Estas dos millas que abarcan el desastre que dejó el tornado es un pueblo fantasma. Más temprano pudimos hablar con el dueño de esta casa que quedó convertida en total escombro. Una de las cosas que nos contó es que este carro fue su dormitorio para él y su familia anoche. El tornado pasó, destruyó toda la casa, estuvo por matarnos en segundos. Una cosa que no se la deseo a nadie. Y es que la fuerza demoledora de este tornado que cobró la vida de por lo menos dos víctimas y dejó heridas a varias más, casas totalmente arrasadas por los vientos como la de Carla Van Matre. Dije, acá me voy a morir, pero pasó, empecé a rezar, a gritar y pasó. Carla trabaja en un centro geriátrico y vive en Luisiana desde hace cinco años. Ella recibió un vidrio en la cara y otro en la clavícula. La manzana entera de casas parece una zona de guerra. Carros ahora yacen esparcidos y destruidos por doquier. Un joven que vivía en una casa que fue borrada del panorama falleció. Hoy el Departamento de Bomberos Estatal todavía buscaba posibles víctimas atrapadas bajo toneladas de escombros. Según reportó el Servicio Nacional de Meteorología, otro tornado de por lo menos 80 millas por hora también ocurrió en Lancôme, al sureste de Nueva Orleans. El mismo sistema también arrojó fuertes vientos y granizos sobre el centro de Alabama, destruyendo estructuras, tumbando árboles y tendidos eléctricos y dejando a más de 100 mil personas sin energía. Vanessa, durante todo el día manos solidarias estuvieron ayudando a todas estas familias, trayéndoles agua y comida. Por su parte, la policía les dijo que se fueran a dormir esta noche a algún lugar seguro y que ellos cuidarían de sus propiedades o lo que quedan de ellas. En Arabia Luisiana, Sonia Parísos Sánchez, Noticias Telemundo. Sonia Parísos Sánchez